¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo 9 y capítulo final de Jotun, en el cual nos vamos a enfrentar a Odín en la última prueba y veremos el final del juego, ¿vale? Nos costará un poquete, pero bueno, tampoco es gran cosa, ¿vale? Ahora os lo enseño. Antes de nada, aquí tenemos a los creados del juego. Les lo han currado y han hecho aquí como un salón de la fama, menos Duke Flavel, que no tiene cabeza, Jim Nicolás, Jason Flint, James Dubé, Ian no sé qué, Hunter Nail, Gran Mama, Corey Bowers, Christian no sé qué, Frey Nord, Jen Deruch, Está chulo. Se lo han currado. Con Cocosi, Laura Caston-White Jolín, Rajiv The Magnificent, Zero Style. Vale, vamos para adentro, vamos a hablar con Odín. Madre mía, menudo pateo, ¿eh? Madre mía. Tu muerte ha sido deshonrosa. Pero tu coraje y tenacidad te han llevado lejos. En este mundo vacío, has viajado a través de la reina. Las buenas lladas de los Jotun fueron derrotadas. Yo, Odín, te di una segunda oportunidad. Pues la sangre de Thor corre por tus reyes. Que este grandón te ayude en esta batalla final. Pues yo, el padre de todos, seré todo y el salario final. Prepárate, Zora. Asegúrate de impresionar a los dioses. No, megtalent. Asegú letzten, la sangre de amor a tuscrates. stärsa esa es la enfermedad de khác bien. ¡Suscríbete! 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 Esto parece muy importante para más adelante. Ahora me voy a poner escudo. ¡Mierda, joder! 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 Joder, joder! ¡Mierda, joder! No veo nada. No. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque es super simple la mecánica Pero siempre Me sorprende este juego a la hora de tocar las pelotas Porque no puedes Es que se tira toda la partida Echándote los mismos ataques Y yo solo tengo dos opciones Dos ocasiones para Que no puedes, tío Te has perdido No estoy No estoy Muere, hija de puta No ¿Qué dices? Pero que debería estar muerto ya Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Pero si lo he matado Me estás contando Que no tenías vida Me estás contando Puto juego de mierda Ándete por ahí Por culo Me vas a decir que no lo he matado No, ya Vita la mierda ya Hijo de puta Ven aquí Hijo de puta Bien de mierda No, ya está ¡Suscríbete al canal! 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 Yo es que estoy por dejarlo. Yo lo he matado. Yo lo he matado. Yo lo he dejado por ser de vida y no me lo he cogido por buena apuesta. Pasa el juego. Es que lo intento tres veces más y si no sale ahí se queda. Y yo paso. A las dos de la mañana estás aquí perdiendo el tiempo con un juego de mierda. Es bien muy bonito todo, pero que nada. Puta mierda. Un combate perfecto me había salido. Un combate perfecto. Igual que con el de la lava. El de la lava porque quema el suelo. Es que no te da tiempo. Intenta darle un momento a la X y es que nada. No te da tiempo. ¡Va por ahí! ¡Gracias! Mierda Me he cagado Me he quedado sin power ups ...ya... Me he quedado sin power ups Sin poderes La lanza en la... ...no... No, es que es que es muy hijo de puta Así no se puede, tío Quita la mierda ya Es que no, es que no tenía vida La había quitado el 1% No, no me toco muchos huevos No, las injusticias a mí me cabrean mucho Es que es un hijo de puta No, no me toco No, no, no. No, no, no. No, es que, es que no tengo para donde esquivar. A ver. No, es que, no, es que me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, no puedo hacer un movimiento más rápido. Por favor. Estás utilizando todo lo que tienes y aún así llevo 23 minutos con este parguela, que ya lo había matado. Es que no se mueve nada, lo único que hace es lanzar flechas de alma y invocaciones que son fáciles de esquivar. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué falla? Porque no estoy jugando mal. Entonces, no lo entiendo, la verdad. No. 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 ¡Gracias! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ale! Unhirfobia, el Valhalla te espera a su normal Has impresionado a los dioses y tanto que sí, Zora Ustedes, ¿quiénes son? Acércate, vikinga, y hazte con tu recompensa Las Valkirias, supongo Soy yo la que viajé por Gunnarap y fui bendecida por los dioses La que derrotó a los Jotun en glorioso combate Y probó su valía frente a Odin ganándose su lugar en el Valhalla Yo soy Zora, conquistadora de los Jotun Está guapo Esa es Freya Lo único que yo de Jotun lo hubiera hecho un poquillo mejor el sistema de combate Y más enemigos y más variedad Porque está bien, pero es muy muy corto Y el diseño, os digo, es una burrada para lo que luego es Así que nada, voy a hacer un breve análisis Pero muy muy cortito porque realmente el juego tampoco es que tenga mucho más El juego se basa en un principio Pensaba que era como Titan Souls, pero es diferente, os explico Para empezar, a ver, hay menos bosses No es en plan, no te mueres enseguida que te golpea Depende del ataque te quita más de tu estira Creo que ahora desbloquearemos un modo Un modo más jodido De dificultad Modo Valhalla El vacío Y ya es más jodido y tal Pero bueno Que la idea es que La idea del juego es que La vista cambia, el diseño artístico es muy chulo, muy bonito Tipo dibujado Pero a diferencia del otro que teníamos un ataque solo Y moríamos de una vez En este no moríamos de una vez Y podemos mejorar nuestra barra de vida Con las manzanas que encontremos por el escenario Entonces hay como un poco más de exploración Pero al final se basa en un mapa vacío En el cual explorar para avanzar De vez en cuando hay algunos enemigos Rollo enanos o gigantes Y te cuentan la mitología nórdica así resumida La cual está muy bien Y la historia de esta chica Que es simple, pero bueno, está muy bien Llevamos unas 9 horitas Pues ponle que unas 4 horas y media A ver si lo hacéis mucho mejor a la primera 3 horas Vale, me va a costar un poco más Tenéis diferentes poderes de diferentes dioses Como por ejemplo La reina Freya Que te cura Y esta Esta es nueva Mira, de Odín Qué guapo Las flechas de Odín El rayo De Thor El Mijolnir La velocidad de la pava esta Que no me acuerdo La habilidad de clones De Loki Y el escudo de un pavo No sé Me lo acuerdas Y la verdad que las magias están muy bien El combate es muy muy básico Golpe ligero y golpe pesado Y das por lo tanto Pues Isa Isa Entonces voy a enseñar un poco En el combate Pero A ver en modo Valhalla Lo que cambia Voy a enseñar el tíxico La grave Y bueno Como veis Depende de golpes Hacen más o menos Este yo creo que es El grito de Hay una leyenda En el juego de tronos Que hay un cuerno Que es de un gigante Que hace mucho ruido Yo creo que se refiere a este gigante Me voy a intentar matar Pero tampoco me voy a esforzar mucho O sea Que no tengo ganas Tarde ya además Pero eso que El juego Vale Vale por ejemplo La mayoría Que son de este tipo Son muy fáciles Vale por ejemplo Este Te metes Entre las patas Si no debería pasar No Vale pero ahí Ataca Es que es en plan Si no lo esquivas Te metes Mucho daño Y es eso Como son Muy gracias Pues a la hora de moverte Te cuesta más Por el tamaño de los escenarios Y del enemigo Pero una parte de eso Las mecánicas suelen ser fáciles Golpearle directamente O hacer que se le diga El pez en la cabeza O cosas así ¿No? Hay otros Me gustaba el primero El de hierba O sea El del bosque Porque parecía original Pero de ahí Pasamos a diseños Que están muy bien Y ataques Que están muy bien Pero básicamente son Gigantes Y ya está Golpearle las patas O la cabeza Por ejemplo aquí Creo que con esto Lo escuche Si no Si Luego de hecho A ver Mola porque tienen como Fases Luego una vez avancemos Luego una vez avancemos Así que esto mola Porque a ver No lo he probado Pero es como Combate dinamito No lo he probado No lo he probado No lo he probado No tengo ningún power out Lo que pasa es que es eso, a veces es muy complicado y en seguida te matan Pero nada, darle a like, favoritos, suscribiros Y nada más tengo que decir, la banda sonora a veces suena muy buena Los clásicos también me han costado, los diseños enemigos están muy bien Pero hay pocos enemigos, poca duración, la historia está bien pero es corta Y a veces la jugabilidad, sobre todo el ataque pesado es muy lento Y hace que tarde mucho, es un mate ni frost tampoco Pero a ver, la dificultad es baja, la verdad Así que nada, lo dejamos aquí Y a partir de unos días empezaré a subir ya Singularity Vale, aunque aún no me ha llegado el crash Y tengo en mente grabar Singularity y Alien vs Predator antes de empezar con los flash Porque grabaré los tres juntos a saco intentando hacer platino Así que, mira, está guapo porque ha sido casualidad meterme en este juego Y es el del logo del juego, ¿sabes? Es curioso Y nada, lo dejamos aquí La verdad que es un juego que a ver, he disfrutado aunque me quejaba a veces Pero me esperaba más de la verdad Así que nada, darle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos pronto Hasta luego gente